Doctor Jacinto Herrera León, glaucoma. El glaucoma verdaderamente se trata del daño que le vamos a causar, porque causa ceguera, porque vamos a causar un daño al nervio óptico. Recuerda que está dividido el ojo en la parte anterior, donde está la córnea, donde está el cristalino, la parte media donde está el humor vitrio y en la parte posterior donde está la retina y donde está la mácula y donde finalmente está el nervio óptico. ¿Y el nervio óptico cuál es su función? Pues traducir las imágenes. Cuando llega la imagen al ojo, a la retina, ¿qué es lo que va a suceder? A través de unas señales las va a mandar el nervio óptico y las va a mandar al cerebro. El cerebro traduce eso que está viendo, esas luces y ese puntilleo que ve lo va a traducir en imágenes. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Va a dañarse este nervio óptico y va a lesionarse. ¿Y por qué puede lesionarse? Puede lesionarse generalmente por el aumento, en este caso, ya que vamos a hablar de glaucoma, por aumento de la presión del ojo. ¿Y por qué aumenta la presión del ojo? ¿Cuáles podrían ser las causas de la presión del ojo? Bueno, podrían ser por dos problemas. O sea, cuando tenemos en el caso de glaucoma de ángulo abierto, que es el más frecuente, pues lo que va a suceder es que recuerden que existe, está la córnea y está aquí el músculo. Entonces, aquí va a haber como una cifa para que lo puedan entender. Ahí hay una malla y en esa malla precisamente va a haber el drenaje de líquido. Se produce líquido y hay un drenaje que es el humor acuoso. Entonces, cuando este drenaje empieza a fallar, se empieza a acumular. Generalmente es paulatino, lento, vamos a ver imágenes en la periferia, no vamos a tener una buena visión periférica. Pero, ¿qué sucede cuando el glaucoma es de ángulo cerrado? O sea, donde el que interviene directamente no es esa cifa obstruida, sino que el músculo ciliar, o sea, lo que está de colores en el ojo, va a inflamarse y al inflamarse me va a comprimir y va a obstruir ese drenaje. Luego entonces se va, obviamente, a acumular con mayor rapidez el líquido. Entonces, ya no solamente voy a estar paulatinamente perdiendo la visión y voy a estar viendo algunas manchas alrededor en la forma periférica del ojo, o sea, en la zona periférica del ojo, sino que voy a empezar a tener dolor de ojos, dolor de cabeza, visión borrosa. O sea, vamos a tener otro tipo de alteraciones que me van a estar avisando de que algo no anda bien y nos va a llevar más rápido hacia el médico. ¿Qué factores pudieran de riesgo? ¿O podrían ser la edad? Arriba de los 60 años, sobre todo, vamos a encontrar más este glaucoma. ¿Qué otras causas podrían ser? El uso de esteroides, los que utilizan corticoesteroides, por eso decía que está muy vinculado con las enfermedades reumáticas, o cuando tenemos lupus, o cuando tenemos espondilitis, o cuando tenemos todas estas enfermedades reumáticas, la psoriasis, o en su defecto cuando se forman granulomas en el interior del ojo, como en el vonkoyanagiharada. O sea, este tipo de enfermedades van a inflamar el interior del ojo, ya sea en la cámara anterior, que es donde está el drenaje, y en la cámara media, donde se puede acumular el líquido, o dañarme la parte posterior, que viene siendo la retina, y donde está la coroides, que es donde están todos los vasos sanguíneos. Luego, entonces, cuando se daña precisamente este drenaje, va a aumentar la presión arterial, la presión, perdón, ocular, y al aumentar la presión ocular empezamos a tener trastornos. Puede ser unilateral o puede ser bilateral. Así que ante cualquier trastorno de la visión, pues hay que acudir al oftalmólogo, sobre todo que es una causa de accidentes. Escuchamos a cada rato aquí al señor Moreno dando la parte policíaca sobre los accidentes y se habla generalmente a veces del alcohol, pero también cuántos de estas personas que sufren accidentes verdaderamente no han ido al oftalmólogo o están viendo borroso o la desidia evita que vayas a hacerte un chequeo y puedas tú adelantarte a la tragedia. Así que esto viene siendo lo que viene conformando el glaucoma y que ya dije, puede ser de ángulo abierto y de ángulo cerrado, donde voy a perder la visión porque va a comprimir el nervio óptico, que es el encargado de traducir todas las imágenes que veo, al cerebro, me las lleva y las va a volver en una imagen que es la que normalmente vamos a percibir y vamos a traducir cerebralmente. Así que es lo más importante que podríamos comentar el día de hoy y que finalmente yo te recomendaría que te hagas un chequeo diagnóstico. Es fácil, pueden medirse el grosor, por ejemplo, la córnea está muy gruesa y se puede estar con la paquimetría. En otros casos se puede medir la presión ocular a través del tonómetro, la tonometría, también la goniometría. Cuando quieres saber cómo es el ángulo, ya dijimos que aquí está la córnea y aquí está el músculo, el iris, o sea, lo que vemos que se abre y se cierra el iris, bueno, también podemos medir el ángulo de esta área. Así que cualquiera de estos equipos, aparte del conocimiento científico del oftalmólogo, me llegarán al diagnóstico definitivo. Así que les sugiero que si estás viendo borroso o de noche ya pierde las imágenes, no esperes hasta tener un accidente o no te hagas al valiente, acude con el especialista toda vez que las enfermedades, ya dijimos, pueden ser tan variadas y entre ellas una gran cantidad de enfermedades reumáticas, aunque usted no lo crea, dañan y destruyen el globo ocular y la visión. Así que José Luis, ese es mi comentario del día de hoy. Muchas gracias, doctor Jacinto Herrera León.